El objetivo de nuestro autobús consiste en acercar la radio al oyente en un ambiente festivo y participar como un vecino más en las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Además de la actualidad, los personajes de la ciudad participan en los programas en directo realizados desde esta radio andante, con programas especiales en directo, entrevistas, sorteos, juegos y el merchandising de nuestros patrocinadores y de Ser Madrid Norte. Miles de personas se han subido ya en nuestro original autobús inglés de dos plantas para hacer de su fiesta la nuestra. Y a ver, es que yo el fin de semana he estado fuera, pero vamos, aquí fiesta, más fiesta y ya está. Pues el baile de la amapola, que está muy chulo, el encierro de los niños, o sea que muy bien. Esto es una vez al año y hay que... hasta la muerte. Pues la fiesta, ¿qué va a hacer? Pues es una vaca que tiene un botón que lo aprietas y suelta agua por el morro. A mí lo que más me gusta es la feria. La feria y los encierros, pero también es muy divertido la vaca del agua. Este año además celebramos el 50 aniversario de la Plaza de Toros la tercera y sorteamos entre nuestros oyentes entradas para las diversas corridas desde el palco exclusivo de la cadena SER. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!